Desde la hermosa playa Bouye en el pueblo de Cabo Rojo, les presento este hermoso Airbnb Pet Friendly para 14 personas. Se trata de Villa Alicia, solo minutos de las mejores playas de Cabo Rojo como pudieron ver. Este Airbnb está ubicado en una zona de campo que es muy tranquila y lo mejor es que puedes montar tu grupo de familiares o amistades para que tengas una estadía llena de mucha experiencia en el pueblo de Cabo Rojo. El lugar cuenta con 4 cuartos con aire acondicionado para un total de 10 camas. Además cuenta con piscina, área de BBQ, terraza, amplio patio, una hermosa vista a las montañas, 3 baños con calentador, sala, televisor, wifi, cocina completamente equipada, ducha exterior, mesa de dominó, BBQ, juego de dardo, juegos de mesa y un amplio estacionamiento. Aquí puedes ver un poco de lo que es la vista del campo y las montañas y aquí un poco del ambiente de noche en el Airbnb. Miren cómo se prenden todas esas luces decorando lo que es la piscina y el exterior de la casa. Aquí pueden tener una mejor vista del campo y las montañas detrás del Airbnb. Y algunos de los lugares que pueden visitar son las salinas. Miren qué espectacular. Estaba ese color rosado cuando las visitamos. Además pueden visitar la espectacular playa Bouye. Miren qué belleza. Y otro de los lugares que pueden visitar es playa Combate, el Faro, el túnel de Guaniquilla, playa Sucia. Así que ya lo saben gente, Villa Lisi en Cabo Rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!